Luego de la firma del Manifiesto del Pueblo Michoacano, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, dijo que con ello se busca generar un esfuerzo extraordinario y unificado entre la sociedad, la iniciativa privada, los partidos políticos, todos los órdenes de gobierno y las organizaciones civiles para sentar las bases que permitan una labor de recomposición en todos los ámbitos en respeto a la soberanía estatal y contribuir a reforzar la institucionalidad del Estado. Destacó el recibimiento que ha tenido el documento con el cual se busca continuar haciendo sinergias para promover la estabilidad y el bienestar de Michoacán, considerado uno de los estados de México más simbólicos ya que posee enormes recursos naturales, culturales y humanos e importantes ventajas competitivas en diversos sectores de la economía. Para detonar todo el potencial y alcanzar el desarrollo social y económico de manera integral y sustentable, es necesario que exista la concordia entre todos los sectores ya que es la única manera de garantizar que el Estado tenga un ambiente de tranquilidad con un permanente orden social que permite ofrecer las condiciones idóneas para la atracción de inversiones. Soto Sánchez señaló que mediante una política de altura, con voluntad, vocación de entendimiento y consenso transparente, se logrará impulsar un proyecto integral, incluyente y con grandes expectativas de crecimiento, donde el actor principal serán los ciudadanos quienes siempre se han distinguido por ser personas productivas, con visión progresista y participativa para la transformación positiva de su entorno. Dijo que de manera transversal, todas las dependencias gubernamentales impulsan acciones de política social y económica efectivas para garantizar el derecho fundamental de las personas a vivir en libertad, con dignidad y con las oportunidades para progresar de manera sustantiva.